No todas fueron buenas noticias en el reinicio de clases escolares en la localidad. El director del colegio Cartabio reveló un inesperado contratiempo. Cemento en las cerraduras de candados de diversas aulas impidieron el ingreso al personal de limpieza. Todos los pabellones han estado con candados, ¿no? Han estado con el cemento y todos los pabellones. Han estado con el cemento. Es que el día domingo han terminado en la mañana, al mediodía. Han hecho dos muros. No sé si ustedes han visto en la parte de atrás. ¿Con ese material? Han tapado unos accesos a unos baños antiguos. Y probablemente con ese material es el que han empezado a tapar los candados, ¿no? En realidad yo no he visto quién ha sido. No puedo decir fulana. Le he visto, le he observado. Esto ya va a ser una cuestión de hecho. ¿Cuál se ha puesto sobre este tema o algo? Claro, ha venido la policía en la mañana, ¿no? Ha venido la policía en la mañana para que constate cómo el estado en que han estado los candados, ¿no? Aquí en el colegio. Agustín Gutiérrez sostiene que las averiguaciones están en curso. La sospecha estaría en alguno de los cuidadores de la institución. Miembros de la Policía Nacional se hicieron presentes en horas de la mañana. Hoy día ya hemos comunicado a la policía temprano para que hagan un acta de constatación porque, al igual que aquí, los pabellones que dan acceso a las aulas también han estado con los candados, también han estado con el cemento. ¿Pero aquí hay un guardián en la noche? Claro, en la noche, ayer ha estado el señor Eloy, Eloy Purca. Yo he ido a conversar con el señor Eloy, también él desconoce, ¿no? Ayer ha estado en la mañana el señor Jorge Castro Ortiz y en la tarde ha estado el señor Huertas, ¿no? Bueno, hasta ayer no me había reportado el señor Huertas nada. Hoy día, a las 6 de la mañana, el señor Huertas me ha llamado para reportarme este incidente. ¿En la noche quién está? En la noche del señor Eloy, el señor Eloy. Y en las tardes, perdón, los sábados y domingos, todos los sábados y domingos hasta que viene aquí al colegio la señora Julia Cueva López. ¿Sábados y domingos? Sábados y domingos, ella viene, sí. ¿Ella viene? ¿Ha reportado algún alumno? No, 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 ella no ha reportado nada. Bueno, ella está viniendo aquí al colegio en un horario que no se le ha dado, no se le ha designado. Ella aduce por su situación de discapacidad. ¿Pero tiene ella la autoridad, profesor, de decidir dónde va? Ella tiene un memorándum donde se le ha dado de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Pero eso porque vengo otros días? No, ella quiere venir solamente a trabajar todo el sábado y todo el domingo. ¿Cómo se reportan los días que no vienen? Ya lo he comunicado a Scope, ¿no? Casualmente yo me voy a ir a ver en unos minutos también, debo estar yendo a Scope para ver las medidas que se van a tomar. El impase fue solucionado. Tiempo después, los candados fueron abiertos y la limpieza e ingreso de estudiantes y docentes se desarrolló según lo esperado.